¿Y que no se puede vivir acá? Esto es insalubre, hay chicos. ¿Quiénes tiran la basura? Los carros que viven de eso, no sé, viven de la basura, del papel, del cartón, de la botella. ¿La municipalidad viene a limpiar? Viene, sí, pero una vez a la semana, a veces viene cada dos semanas, cada tres. ¿Y limpia? Limpia, pero sigue igual. Viene el otro día, al rato que limpia, sigue tirando. ¿Hace cuánto que usted se va a basurero acá? Más o menos cinco años, más o menos. Nosotros acá no tenemos quien o un político que se acerque a nadie, porque decir, lo mudan a mano, lo mudan acá, esto, nadie. ¿Ustedes quisieran que pavimenten también esta calle? Sí, que la pavimenten y que dediquen esto, que saquen esto, ¿me entiendes? Quedan a otro lugar, porque acá no se puede vivir. Hay muchos chicos y eso tiene un foco infeccioso que los chicos se pueden enfermar. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Gracias.